El proceso local electoral 2017-2018 para gobernador y diputados locales representó un nuevo descalabro para el movimiento ciudadano. En 2016, el resultado de la elección veracruzana fue un desastre para el partido fundado y liderado por Dante Delgado y en 2018, bueno, pues se repitió la historia. A pesar de la coalición con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el movimiento ciudadano volvió a ser el ridículo en Veracruz. De hecho, ni siquiera logró lo suficiente para mantener el registro en entidad. 79.700 votos de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares para un 2.41%. Casi nada. El partido de Dante Delgado se ubicó en la quinta posición estatal. Si en el ámbito nacional el movimiento no tuvo problemas para conservar el registro, 4.88% gracias al resultado de Jalisco, en Veracruz dicho partido dio pena en el proceso para gobernador y diputados locales, donde no se llevaron nada y ni siquiera, ni siquiera alcanzaron el 3% de la votación. De pena ajena lo que pasa con el movimiento ciudadano y de ello le voy a platicar en mi columna de este viernes. Le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto.